¿Qué pasa con Pedro Caixinha? Tomó toda la responsabilidad de sus acciones y también aseguró que eso no lo detendrá de seguir siendo alguien emocional, a pesar de que ha trabajado para no perder tanto la furia. Escuchemos al entrenador portugués. Lo tengo muy claro es que tengo que saber asumir los errores y las acciones que comento y ser responsable por ellas. Yo creo que desde que empecé a trabajar para poder manejar un poquito más mis emisiones, me acuerdo que Bernardo me decía, más tolero y menos focado. Pero hay momentos en que tengo que enfrentar el toro. Me está en la sangre. Entonces creo que ese fue el momento de hacerlo. Hay algo que este club y su afición lo tienen muy claro. Tiene gente en todos los niveles y a ser desde su presidente, su director deportivo, su director técnico y su plantilla que la defienda a muerte. Y eso es para lo que estoy hablando. Se mostró muy molesto. Escuchemos. Y más de la día cuando tienen un fondo de verdad. Cuando pasan y están a la vista de todos, yo lo asumo por completo. No soy una persona que huye de su responsabilidad. Lo que sí se me hace mucho ruido es cuando algo falta a la verdad. Eso es algo que contra mis principios, mis valores, mi educación y lo que es la defensa de esta institución no puedo permitir. Y cuando eso pasa, pues lo que es mi casta, lo que es mi carácter, lo que es mi determinación sale y enfrento lo que tengo que enfrentar para defender los niños. Eso que quede muy claro. Ganamos y disputamos tres partidos en esta copa y es donde yo no estaba. Pues tengo total confianza en el grupo de trabajo, tengo total confianza en lo que es mi cuerpo técnico. No soy yo, es un cuerpo técnico que trabaja y son los verdores que van a estar en la cancha. Entonces, ese va a ser un partido el próximo martes, sin duda, muy difícil. Hay que respetar totalmente ese rival. Pero lo que nos trae hoy aquí es un partido de mañana con Pachuca, en el cual nosotros también respetamos muchísimo. Un equipo que está muy bien orientado, un equipo que viene muy bien en los últimos, por ejemplo, cinco partidos que juega en el estadio Hidalgo. Tiene cuatro victorias y un empate. Es un equipo que viene de menos a más. Es un equipo que está peleando con todo para meterse en liquidez, en una calificación. Entonces, hay que saber abordar ese partido, pero solo con un pensamiento. Ese es el segundo partido del cuarto bloque. Ganás el primero. Tienes grandes y buenas que se puedan hablar y discutir de una manera tan abierta. Y que impere la ley de la mentira. O sea, la ley del chisme, la ley de que se dice, se escucha, se habla. Y eso a mí me da mucha pena porque quiero siempre crecer. Y de esa manera yo no veo un solo punto donde yo pueda crecer. Yo no veo periódicos, nada más lo que tengo es el clipping. Yo no veo televisión. Pero busco cosas donde pueda crecer, donde pueda aprender, donde pueda aportar. Y esas cosas me dejan con mucha pena porque al final del día tienes que... Estás en un negocio donde a lo mejor piensas de una manera distinta de los demás. Yo, como una persona íntegra, tengo tejados y mis tejados son de vidrio. Porque no debo nada a nadie. No tengo miedo de nada. No me pueden sacar de nada en relación a lo que es mi persona, mi accionar y mi profesionalismo y mi dedicación. Por eso siempre durmo muy descansado. Despierto todavía con más energía para seguir trabajando. Y siempre ando así en la calle. Por eso no tengo ningún problema con ese tipo de situaciones. Pero sí me da pena. Sí me da pena porque México es un país muy lindo. México es un país que tiene un potencial tremendo. Y México es un país que tiene que pensar y organizarse si quiere seguir creciendo a todos los niveles. Saliendo un poco del tema, ya al final de la conferencia, ya más alegre, ya más tranquilo. Pedro Caixinha dijo que Carlos Quirós, este entrenador portugués, que también se habla y se barajea entre los candidatos para tomar las riendas de la selección mexicana, dijo Caixinha que gracias a él es entrenador de fútbol y que le agradece todo lo que le enseño. Se habla muchísimo, muchas veces al fútbol, se decide muy poco. Lo que te digo es nada más una cosa. Yo soy entrenador de fútbol gracias a este señor. Porque lo tuve como referente, fue una persona que ha... Mourinho también es entrenador gracias a él. A todos los que somos más académicos y que vienen desde Portugal y que han abierto las puertas a personas que no eran nada más antiguos futbolistas y que tienen cada vez más lo que es la complejidad que el fútbol actual tiene. En todas las áreas que tú tienes que saber manejar y que tienes que tener conocimiento o por lo menos de que tengas las personas idóneas en cada una de esas áreas para saber llevar las cosas y trabajar en conjunto, pues ese señor es el responsable que me ha hecho soñar de que un día quisiera ser el gran de fútbol. Eso es lo que les puedo decir. Gracias. Gracias.